¿Qué es la cocina de la cocina? ¿Qué es la cocina de cocina? ¿Qué es la cocina de cocina? ¿Qué es la cocina de cocina? Aquí estamos en... Aquí estamos en... Sari... Sushi... Vamos a ver cómo hacen un sushi Un sushi, aquí están los... Los chefs... Aquí estamos haciendo un sushi bien acanaño A ver cómo... Aquí con el sushi, no con el patucho Yo no con el sushi A ver, a ver Ñagy, pero... A ver, para que la gente vea Ya no te se arrenda de arriba Acércate con la cámara ¿Cómo ves? Bueno, aquí tenemos dos medios rollos Los cuales contienen Camarón temporizado, aguacate, queso crema, pepino Un coque de mayonesa japonesa Para que... Aromatice y saborice el rollo, ¿no? Los cuales van temporizados Con masa tempura y panco Un pan especial ¿Y a dónde lo meten ese? ¿Ya está? Bueno, este... El que tiene el señor en este momento Señor chef Ese va a... Esto es blanco, es arroz, ¿no? Sí, exactamente Esto acá va en la... En la... En la... En la freidora Ah, lo van a freír Con masa tempura, sí Y luego va crocante, va frito ¿A dónde la freidora? ¿A dónde está la freidora? Eh... Ya lo vamos a colocar en... A ver, ponlo... Ponlo ahí en la freidora Aquí le hacemos el proceso A ver, ¿cómo le hacen el proceso? Bueno... Ya... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es una masa tempura ¿Tempura? Sí Lo tenemos acá Ah, ya... ¿Ya? ¿Y ahí? ¡Oye! Va en pan y sabor Y luego va directo a la freidora Ponte pila para que te comas tu sushi Bien chévere Ahí va la freidora Vea, lo metes... ¿Y ahí qué tiempo está ahí en la freidora? Eh... Exactamente de uno a dos minutos Ah, ya, rápido ¿Y ahí sale? ¿Qué es? ¿Ah? Esto lo servimos con un topix de camarón Una salsa Fuji Y mayonesa japonesa Adicional un poquito tranquila Ya invitan a la gente a... ¿A dónde queda eso? Y... Para que lo visiten Bueno, nosotros estamos ubicados en... Avenida Real Estamarindo Al lado del Colegio Cruz del Norte En este momento estamos en... Tennis Club Hemos montado un stand acá Prestando servicio al público Y... A los jugadores que están en el campeonato Estamarindo Opens Así que ya saben ¡Cómete un sushi! Para que no seas... Para que no seas este... ¿No te ves? Para que no... No te vayas con eso Algún día te mueres y te vas sin... Sin haber servido... Sin haber servido... Un sushi Lo mismo Es lo mismo Es lo mismo A lo mismo